y hola, os damos la bienvenida a un nuevo y relajante ASMR hoy es un video muy especial porque os he traído a mi gemela a celebrar que ya somos 150.000 suscriptores en youtube por eso está aquí hoy mi gemela acompañándome espero de todo corazón que os relajéis mucho y muchísimas gracias por haber hecho posible esta super cifra vamos a ayudaros hoy a recuperar las cosquillitas haciendo soniditos muy relajantes así que lleva auriculares para que disfrutes muchísimo mejor del audio de este video ponte en el lugar más cómodo posible y disfruta ah 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 Relájate, relájate, relájate Relájate Relájate, relájate Relájate, relájate 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 Tickle Tickle Sleep 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 Seguir ¡Suscríbete! 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 blik 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nosotras nos vamos despidiendo ya de ti espero que te hayamos devuelto las cosquitas con todos estos sonidos que hemos hecho con todo el amor del mundo para ti, para ti mi gemela y yo nos despedimos y te mandamos muchos muchos besitos gracias por todo una vez más y que tengáis dulces, 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 dulces sueños adiós adiós adiós